La información de la cantidad que será destinada para los bonos del Cabildo lo ofreció Jairo Cruz, encargado de presupuesto del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Sí, en vista de que hay algunas cosas que, como es costumbre, algunos presupuestos se deben de realizar, se realizan diversos cambios y modificaciones para poder realizar ese acto de los bonos navideños para aquellas personas de caso de recursos, para ayudar a esas personas en Navidad a tener una vida próspera de esta ciudad. O sea que es viable que se den este año. Sí, sí, habrá bonos este año. ¿Para los trabajadores o para los regidores? No, para los regidores. Ellos se encargarán de repartirlo. Recordamos que en el año pasado el monto aprobado para los bonos navideños dirigidos a regidores ascendió a 1.500.000 pesos. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.